Sin confundir el 9-11 con el sistema de emergencia que se prepara a nivel nacional, el municipio de Saltillo presentó Actif 911. En el auditorio del DIF Saltillo, el director de Protección Civil Municipal, Sergio Robles Garza, informó que este sistema se ha ido probando con semanas de anticipación, y hoy se muestra al público. Es un sistema que nos permite monitorear en tiempo real las emergencias que están ocurriendo en la ciudad. Este sistema nos ha permitido en los últimos meses disminuir de 9 a 5 minutos el tiempo de respuesta. En el pasado, una persona marcaba 066. Ahora, aunque este sistema se llama Actif 911, y pudiera crearse confusión con el teléfono 911 de emergencias, son dos cosas diferentes. Pero el Estado y la Federación están implementando ya el acceso a que cada uno de nosotros podamos marcar 911 también. En este momento, si ustedes marcan 066 o 911, entra la llamada al mismo lugar. Y empieza, en cuanto a bomberos y protección civil, a operar este sistema. Antaño, al momento de recibir la llamada de emergencia en el 066, el operador anotaba la emergencia y la ventilaba a las distintas corporaciones. Por escribirla a mano, había confusión al momento de atender la llamada. Hoy es diferente. Cuando el operador recibe la llamada en una segunda pantalla, observa la presencia de las unidades que van a prestar el servicio. Esta persona, a su criterio, manda la unidad del tipo que se requiera más cercana. En ambulancias y camiones de bomberos, hay una tableta que recibirá la información precisa del lugar exacto de la contingencia. El subsecretario de Protección Civil del Estado, Francisco Martínez Sábalos, también dio su punto de vista. El día de hoy, con este sistema 911, que nos expone muy claramente, podemos ver que se fortalece el trabajo de comunicación. El cual, como sabemos, cuando la comunicación falla, prácticamente la mayoría de los sistemas fallan. En el caso nuestro, como ya veníamos trabajando con el DUM, nosotros formamos parte de ese equipo como Estado y tenemos también la certeza de que la precisión en esta comunicación nos ha ayudado a reducir tiempos de respuesta, nos ha ayudado a trasladar a la gente a los sitios adecuados. El sistema fue presentado ante empresarios, ciudadanía en general y funcionarios locales. Instantes después, el alcalde hizo entrega de un camión más de bomberos a los elementos. Esta unidad fue comprada en Austin, Texas, en 13 mil dólares. Con la imagen de Marco Gamis para RSCG informó, Enrique Hurtado.